Yo, yo, ZCK, Wineshot Brugal para la copa, pa' cristal ya están tus lágrimas Las páginas de mis memorias serán de OCD Más rayado que pasar clavos en la cara de un CD Si una sonrisa de las suyas me hace estar a su merced y no lo sé Pero coño me enredé en lo suave de su tacto, el caramelo de su piel Si esa niña venenosa su lengua es un cascabel Nadie pone para harina pero todos comen pastel Que lo que quieres 10, pásate Pero súbeme tabaco, no importa tirar la piedra si puedes pagar el pato No se le fía a un ladrón ni a un chivato No grito, se quejó, pero le puso el desacato Siete vidas como un gato y por ti gastaría 10 Sé que yo no tengo frenos y es que tú estás como un tren Mucha fiesta pa' acabar siempre destroza en el andén Yo no soy Dios pero al demonio le roba un cacho el ED No sé bien si lo que soy es por mi ego o por mi ser Pero parece ser que estar bien no estaba dentro del plan Así que ni tan mal, fíjate, más de arena que de cal Un marinero de agua dulce que quiere pagar con sal O tal cual, pesa más la cartera que los valores Todavía se supone que vendrán tiempos mejores El día chiquita de mi mente frecuentemente los dolores No verla contigo duele pero verla con otro jode No te han parado y estás nervioso no des tanto el cante Si el encanto se te fue cuando te cruzaste en el after El desastre estaba escrito pero no quería quitarme Yo le eché más leña al fuego solo pa' ver como tú arde El valiente si lo canta se convierte en un cobarde Y par de palos de este peta ya no podrás ni acordarte Porque parto buena parte pa'l que conmigo comparte Por eso tengo mi gente, mis valores y este arte ¿Para qué voy a pensarlo si aún no puedo ni asumirlo? No me repercute tanto si entre tanto prendo un leño De pequeño se decía que quería ser cantante Y ahora con tener bastante tengo más que suficientes ACK One shot Oh yeah Go for peace Go for peace